¿Qué pasó en el otro directo? Estaba haciendo un directo y de la nada Se me cortó de la nada, no sé ¿Qué le pasó en el directo a WTF? No sé qué le pasó a gente, no sé No sé A ver, a ver, a ver Bueno gente Estoy haciendo otro directo porque Se me fue sin querer apreten Terminal directo y no sé por qué no Ay, ¿por qué apreten? Hola Ghosty Man Qué bueno que llegaron O sea, estaba haciendo un directo y se me cortó de la nada No sé, pero nada, voy a hacer otro directo ahora Voy a hacer otro directo ahora Voy a seguir animando cuando estaba animando hace rato Voy a seguir animando el primo Porque pues, si puede Tiene la animación No, rende eso Es que de hola, me recoprema, ¿cómo estás? Uff, guardar, mijo, guardar Vamos a volver a hacer este proyecto porque No sé, me gusta el proyecto Este... O sea, estaba haciendo otro directo y de la nada Como se me fue Y no me llega mucho el intermedio me decía Terminal directo o reintentarlo O sea, volver a intentar hacer el directo Y viene Apretó sin querer el terminal directo y si me saca Me saca de la nada Me saca de la nada Me saca de la nada Pero nada, la gente deja su like El que me esté viendo deja su like y comente lo que sea Que puedo utilizar, que puedo utilizar No sabido utilizar uno de estos modelos de cameraman y usar un speaker man Yo voy a volver su color Aquí está Eh, o no, mejor lo pongo azul Sí, me gusta azulito Se llama bueno Eh, me quedé ¿Por qué no guardas los modelos? ¿Cómo que no guardas los modelos? Eh, voy a hacer algo así Pero qué buena información Esa no me la esperaba Tú siempre dando la cinquena Bueno, voy a intentar animar algo Tal vez alguna pelea de clones Por ejemplo, un clon de este Tremenda pelea de clones Pero este va a ser un poco más largo Esto será un poco más largo No, cómo lo transformé Este speaker me ha valido mal Puerquito, puerco, puerco Ábreme la puerta ¿Por qué no guardas estos videos? Este speaker man Este speaker man Es un clon del speaker man ese finito Pero más grande A ver qué sale ¿Te acuerdan que esto lo voy a subir? Bueno, pronto Tal vez lo suba En un video o no sé Pero vamos a empezar Como que este le Le subí a un video Que era un video Un Meredith Y me dejo de lo que es una automatización thank you bueno voy a hacer como que cierro el punto para enseñarle el dedo malo esta es mi parte favorita sé que le voy a enseñar el dedo malo pero está bien no sé la verdad no sé cuándo vaya a asumir digo que fue un payaso de su capítulo quien sabe cuándo lo vaya a asumir quien sabe quien sabe sé que esto es opuesto a eso pero lo que busquense en un rafraki o busquense en algo de comer me creía no sé quién la verdad pero eso viene un dedo de que decían eso el cohete miren esto es para usted bueno para este no para usted y ya sé se escucha por eso y ya te dijo que no quiero no te quiero por aquí si no me abres o sea en un canal que en un video hackeo mi cuenta y ahora tiene acceso bien completen la frase no lobo te va suena aplausos aquí de que hablo o la fin ya te dije que me abras no lobo diría que eso es spam pero no lobo no lobo y por eso es que no lobo así y se lo dejo en la cara así mismo busca por ido para el mismo ahora la puerta en youtube ya voy hola doku bien me encuentras es que se recientemente se saldrá en unos unidades 30 años ok aquí te hackeo a los ojos este chat está raro si se llama 210 dan y la razón es por el que lo amenazaron su lobo es tipo tigre parecido a Mr. Beast esta es mi comunidad miren ya déjame decir eso porquito porquito ábrame la puerta que te dije no me te voy ahora cuando le muestra eso saco su identidad y le da un puño y le da un macachapurra le voy a darle la boquita la mano así le va a hacer un traca no digo no traca significa otra cosa que no quiero saber de quién es un tono que inteligente es todo ahora le voy a quitar la mano y le voy a decir pues a mí digo no 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 eso no hubiera eso no era parte del trato ustedes no hubieran nada realmente realmente no hubieran nada pero ustedes no escucharon nada pero bueno si está bien me superaste el escritore ah bueno me quedé haré un video de hoy ¿sabes de qué podría pasar a escribir el escritore? oye si está bien él me hackeó ese me hackeó ¿quién? 3 minutos 3 minutos chat algo en mi mente sucedió como decía un punto de cierro y era que se ve sin el traducto espiritual que te queda es trato es ¿sabes de dónde? ¿sabes de dónde? ¿sabes de dónde? pero aunque no se sierra lo que sucede el encuentro ¿sabes de dónde? ¿sabes de dónde? ah ¿sabes de dónde? Bueno, a ver, te volví. Volví después de un tremendo grado. Sí, me terminó la guía mitosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí tú le va a dar un tremendo golpe. A ver si le llega a ver. No, no le llega a ver. Estoy lejito. Esta gente tiene un diarrecto superior, aquí debemos, ay quiero ver el que me hackeo Ya, 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 ya Ya, 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 ya quien sabe, tal vez ni le esta gustando el contando una historia bien corta ahi esta, es como que la agarro y asi como que lo para ahora explica el hola a los amiguitos bueno el ultimo episodio es un crack un crack no se porque dije crack un 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 crack por el火 Un pollito, peleito, aquí. Si no, sudo mis pies porque estoy bailando a ver si ya lo digo. No hay que abrir el que no me pido, no me supo. No lo sé. Buenas papitas. Papitos fritas. No hay que abrir el que me pido. No hay que abrir el que me pido. después de tonto Dios mio que internet bien laxobar tiene el prisma 3d ahora son los dos vamos sigamos que bien que joda la gran voy a hacer una que ah ya vuelvo ah bueno voy estoy hablando bien rapido pero bueno voy el fin de youtube voy a hacer otra animacion porque la de animacion que estaba haciendo la verdad que muy bien bien mmmm no tal vez animo con este de astro bueno y eso de que no no me pregunten que bonitamente ya empezaron los legs ya empezaron los legs no 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 se me olvidó que estaba en directo Ehm, ajá, hola E un manito Bueno, primero buenas tardes Y pierde la chamo Que nada, no tengo miedo Adiós muy bien, gracias Bien Bueno, ya con esta animación No, no sé si voy a parar pero Pensé que se me iba a ir el director Tranquilo Joder ¿Qué puedo hacer? Un poquito A ver 400 20 25 30 40 30 40 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.